Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de las pelotas sin hilo Primer tutorial del canal de las pelotas Bueno, les recuerdo como siempre si quieren colaborar con el canal Pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir el video Y no olviden darle el pulgar arriba que se los agradezco Bueno, te explico Ahora voy a tocar la canción Al final explico bien los acordes, el rasgueo y los riff Porque esta canción tiene dos riffs distintos Algunos le dicen punteo, no se llama Punteo esto, se llama riff Eso que hace Ese es un riff que hace en la introducción Antes de las estrofas y en los puentes Y después hay otro riff que hace en la parte cantada Que es algo así Ay, perdón Ese es otro riff que hace en las partes cantadas Al final explico bien los acordes de la canción Y esos riff Bueno, la cosa vendría a ser así Mirá O sea, esos riff te los explico Por si vos tocas con un amigo, con dos guitarras Porque en realidad Si tocas con una sola guitarra vos solo No podés hacer el riff y los acordes al mismo tiempo Entonces yo ahora voy a hacer los acordes para tocar en un fogón Con una sola guitarra Con una sola guitarra vendría a ser así La base, los acordes Y si tenés otra guitarra O sea, dos guitarras Podés hacer los riffs esos que mostré recién Que al final explico bien todo Bueno, mirá Parece ser que ya no puedo ver Ni lo blanco, ni lo negro Ni lo que me sucede Y pensás que vivís mejor gracias a un reloj ¿Qué tiempo querés saber? Porque ni aguja ya tienen En lo que dicen ellos siempre Tienen razón Coleccionistas de años Y los que ves en la tele Pero que se duerman con su información Basta saber cómo estoy Basta saber lo que quieres ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde voy? Y ahí repite todo lo mismo Gente, bueno Les explico cómo son los acordes El primer acorde es un re Primer y tercer cuerdas en el segundo traste Segunda cuerda del tercer traste Y cuarta cuerda del aire El acorde que sigue es un fa sostenido menor Cejilla en el segundo traste Y cuarta y quinta cuerda en el cuarto traste El acorde que sigue es un sol Que lo podés hacer de dos maneras distintas Podés hacer la cejilla en el tercer traste Tercer cuerda en el cuarto traste Y cuarta y quinta cuerda en el quinto traste O lo podés hacer así Segunda cuerda en el segundo traste Y sexta y primer cuerdas en el tercer traste El acorde que sigue es un do Segunda cuerda en el primer traste Cuarta cuerda en el segundo traste Quinta cuerda en el tercer traste La sexta no debe sonar Y el acorde que sigue es un si menor Cejilla en el segundo traste Sin pisar la sexta cuerda Segunda cuerda en el tercer traste Y tercer y cuarta cuerda en el cuarto traste Esa vendría a ser los acordes De las estrofas cantadas El rasgueo vendría a ser así Y bueno, después la parte del estribillo Vendría a ser un do Que ya expliqué como es Un si menor Que ya expliqué como es Y un re Que ya expliqué como es Con el mismo rasgueo que expliqué antes Y bueno, ahora les muestro como hacer los riff El riff de la introducción y los puentes O sea, cuando termina la introducción Y después cuando termina el estribillo Hace como nuevamente la introducción El riff vendría a ser así Segunda cuerda en el tercer traste Primer cuerda en el quinto traste Lo repite Lo repite Y ahora Primer cuerda en el segundo traste Primer cuerda en el tercer traste De nuevo primer cuerda en el segundo traste Ahora la segunda cuerda en el quinto traste Segunda cuerda en el quinto traste Vuelve acá Segunda cuerda en el primer traste Primer cuerda en el tercer traste De nuevo la segunda cuerda en el primer traste De nuevo la segunda cuerda en el primer traste Segunda cuerda al aire Primer cuerda en el segundo traste De nuevo segunda cuerda en el tercer traste ¿Se entendió? Segunda cuerda en el tercer traste Esa es la primera cuerda en el tercer traste Esa es la primera cuerda en el tercer traste Esa es la segunda cuerda en el tercer traste Esa es la segunda cuerda en el tercer traste Segunda cuerda en el primer traste Primer cuerda en el tercer traste Segunda cuerda en el primer traste Segunda cuerda en el aire Primer cuerda en el segundo traste Segunda cuerda al aire Segunda cuerda al tercer traste ¿Eh? Vendría a ser así ¿Eh? Ah, sí, bueno, me salió medio mal Porque soy malísimo punteando Soy malo tocando la guitarra En realidad solo tengo oído para sacar los acordes Que los comparto contigo Espero que te haya servido este tutorial Nos vemos la próxima